No te extrañaré, te lo por seguro, fueron tantos bellos y malos momentos que pasamos juntos, no detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía importante, son las que más van de mi mente, al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más completo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado. Así lo quiso, pero yo nunca pensé, que esto irá tanto, ya no lloren por mí. Yo estoy en un lugar, lleno de luz, donde existe paz, donde no hay maldad, donde puedo descansar. No lloren por mí, todo es bello aquí, nunca imaginé. Quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir, espero verte aquí. Yo te extrañaré, pero por seguro, ¿cómo es posible que la vida pueda terminar en un segundo? Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo, para verte de nuevo, para verte de nuevo, y que os luz, para verte de nuevo,zarnite de nuevo, ojalá darte un abrazo, y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado. Así lo quiso, pero yo nunca pensé, Que doy la tanto, ya no lloren por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay maldad Donde puedo descansar, no lloren por mí Todo es bello aquí, nunca imaginé Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré, te lo por seguro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!